Hey buenas gente, estamos en un nuevo video y buenas tardes, estamos en una nueva partidilla aquí en Black Ops 4, multijugador en modo extremo, un duelo por equipos, ahí estaba haciendo mi arma que es la ISR en oro, ya nada más me faltaban creo que sanguinarios y matar a ciertas, tantas, este, personas con todos los accesorios en la arma creo, y bueno ya estaba, nada, da dos camusulajes para hacerlo y pues aquí salió esta partida muy muy buena en extremo, que a veces si, si, este, juegas estratégicamente así bien, pues sale la de la partida, me sacó todas las rachas y así, estaba jugando con un compa y pues el battle último se saca una jugada de la partida, una partida, como se llama, una cámara de muerte se llama, no sé, la jugada de la partida se llama creo, y bueno pues ahí se saca una interesante rachilla, una pues, como se dice, un interesante feat que ahorita van a ver al final, bueno, este, ahí estábamos comentando y hablando así lo normal, era una partida que la verdad no, no era de que la voy a grabar y voy a comentar de cierta forma para el gameplay, así estábamos hablando casualmente, espero no haya nada que el vato diga o así, y bueno, les dejo con la partida y nos vemos para el próximo video, adiós que te quedes afuera es que parece realeza, vato parece realeza ahora solo me faltan hacer, ah, ya, de hecho, ya nada más me faltan hacer sanguinarias no me dispares, no me dispares si, iba a dar un cachazo, pero iba a morir yo automáticamente ahí oh, si? si oye, aquí venden hot dogs vi una foto de un lugar donde venden hot dogs y me da hasta hambre porque eran hot dogs eso es de que le echan un chingo de cosas, aparte, como, hice tener un chingo de queso, se vea rico, bueno, no se vea rico, se vea esqueroso, pero... ya, se ve bien grasoso, pero bueno pero... te van a ganar de... te... te... te daba hambre ¡DA! no, ya acá hay le echa chiles, rellenos, no sé qué chingada, orden raja, le echa guacamole, le echa cebolla, le echa todo parcen tacos y te voy a disparar ok, lo pongo acá quito el camino acá y los traigo para acá ya me aprovechaba ahorita que no... no me he estado hablando con mi novia ah, pero quien me lo quitó, pinche vato le estaba apuntando a la cabeza y me lo ganaron ah, te iba a matar ¿verdad? ¿a mí? no, otro vato ¿no sabes si ya cambio el spawn? la del otro lado está en... el templo o la capilla si este vato lo maté cinco meses seguidas, me dio mi sanguinario jajaja pobre min no, pobre vato que triste no, no fue la... oh, veo otro... pinches camperos, había dos ahí ya, deja apuntarme en la cabeza eh, me caga esto les apunto la cabeza y les duele como en la espalda y ya no me cuentan como... ya y otros, otros headshots, vi que no, ni siquiera fueron en la cabeza y me los cuentan como en la cabeza ya, ya, ya me pago un vato está de FK, un vato está de FK un vato está de FK enemigo me mató mira pinches me mató mi compañero típico ya te iba a dar un cachazo me gira de enemigo qué pex no, aquí hay un enemigo, aquí hay un enemigo para hacer eso ya me escribieron mi nombre después los pro players o como sea no saben dónde está la gente con los pinches audio como el Zoki, ¿verdad? que el vato juega táctico, no dice, por aquí se va a asomar uno, por aquí se va a agachar o... a fuerzas me tiene que venir por acá y dices, a la madre, ¿cómo sabe? ok oh, ya está encendiendo por aquí creo que digo porque... con mis... uff, otra para la quad, otra para la quad no no? ok, sí, fue una quad-bit uff uff ok, en sí no fue como... quente, quente no fue uff, ¿qué pensaste? jajaja me iban a disparar, desgraciado ya se escuché ahí a alguien y yo como... oh shit, oh shit first storm disponible tranquilo que estaba afk por ahí tiene que ser una afk ya tengo todo ya me mató, era un sniper ah, entonces no estaba afk de cierta forma, ¿verdad? nooo, no estaba afk ahí le va el payaso lo maté ah mira, helicóptero francotirador helicóptero con francotirador a la espera de órdenes una racha que en sí no me gusta nada checa cómo está checa cómo está, checa cómo está checa la pit, checa la pit me gusta más el pasador nooo, eh qué que híjole ahhh ahora destruyeron, guato ¿qué? ¿esta mina trampa aquí? ala vamos a poder saber que está aquí pinche, esta cosa ni sirve no sé por qué la uso no sé por qué la uso yo tengo de oro de arma me gustaba más el cazador de Black Ops 2 sirve más que esta basura ¿el drone? Siento que saqué más de 15 sin morir si es que me cuentan las bajas del francotirador con bot no, espero que te cuenten esas ¿no? no yo lo que sepa te cuentan las no te cuentan las de las de los francaídas mmm me destruyeron mi racha no 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 si esta bien chido el vato este que te cae que por ejemplo te quita caminos te los corta no voy que me caga o sea si tú lo usas no si lo usan contra nadie porque como pinches a la hambre pero bueno que a veces te hago la battery y como con una granada los destruyen ah si visto hace rato así me lo destruyeron y también en el ruin es más que el ruinche me hace mucho poder como para que te deshagas de eso en un rato hola ay era aliado uff que bueno que fallé todas las balas ahí jajaja o sea es el el pues el ruin lo de la la lo que explota no si todo si pero pues esa suda es especial es mejor la granada ah ya me fue muy bien en esta partida y esa la voy a tener para clip de algo así de todo ah tu yo vi que maté más así de la 4 ah la 4 tienes lag ahí fueron dos verdad y 4 y el de atrás mira ya vamos a ver aqui vamos a ver ya y Gracias por ver el video.